Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en la sabana de Bogotá, en la autopista norte, en las instalaciones de Casa Toro Yondir Nos han invitado a la feria original de repuestos, ¿por qué? Porque tenemos mucha tecnología que se puede aplicar al campo colombiano Tecnología que nos va a permitir ser todos los días más competitivos Aprovechar el máximo ese recurso suelo que disponemos Y sobre todo tener unas familias campesinas trabajando en el campo Y siendo realmente productivos en su actividad Lo costoso de la tecnología es no tenerla Y en este momento existen muchísimas formas de financiación y de apoyo por parte del Estado Para acceder a maquinaria Entonces que mejor que venir a este tipo de eventos que organizan estas empresas del orden mundial Para garantizarle a ustedes tecnología de excelente calidad Muy buenos días, estamos aquí dando la bienvenida a la feria original de Casa Toro Yondir Hay más de 400 o 500 personas que van a atender el día de hoy Ya se empezaron a llegar Son ferias que están desde el 15 de agosto hasta el 15 de octubre Y bueno, estamos en precios de feria Estamos de fiesta hoy Estamos dando la bienvenida a todas las personas Y queremos que compartan con nosotros La alegría de tener las soluciones más completas sobre la tierra Que es la que tenemos aquí en Casa Toro Yondir Tenemos 11 puntos de venta y de atención a nivel nacional Más de 300 personas que están dedicadas a este negocio Con pasión y amor para que el negocio de todos los agricultores Y todas las personas que utilizan nuestras máquinas a nivel del país Tengan una muy buena experiencia y muy buen resultado en sus negocios Y hay repuestos, más de 5 millones de dólares en repuestos disponibles para todos ustedes Y servicio en todo el país Repito, estamos muy contentos de tenerlos acá Bienvenidos, espero que disfruten lo que viene en el programa Y que les puedan mostrar completamente la experiencia del día de hoy La próxima vez los esperamos a todos aquí Les estaremos anunciando con tiempo cuándo será el siguiente, que será el siguiente año Y aquí los esperamos en esta sede Que es la que estamos en Yerba Buena, en Chía, en Cundinamarca O en alguna otra sede en el país Estos eventos los hacemos para varias cosas La primera de ellas es dar a conocer los productos que tenemos Dar a conocer la disponibilidad de repuestos Dar a conocer las personas que atienden las máquinas Interactuar con todas las personas que tienen que ver con el campo Y con la construcción a nivel del país Y para poderles ayudar un poco a entender Qué es la mejor manera de mantener una máquina Cuáles son las ofertas de máquinas que hay Para qué sirven, cómo se relacionan con las actividades específicas De cada labor que se desarrolla Y para que haya una mejor interacción entre la marca Cazatoro y todos ustedes Que son los usuarios de las marcas Lo más importante para nosotros es que ustedes estén aquí Estrechemos todas nuestras relaciones Que conozcan, que somos parte de la familia Cazatoro Yondir Y que nos conozcamos un poco más a profundidad Entender las necesidades de cada uno para poderles dar la mejor solución posible Y bueno, como les dije antes, están bienvenidos Esta es la casa de ustedes Cazatoro es su casa Compre con confianza Muy buenos días amigos agricultores Señores clientes Es un honor y un orgullo para nosotros tenerlos en este evento Yo soy Carlos Mendoza Soy el encargado de la parte de servicio post-venta Y queremos que compartan con nosotros Y nos den la oportunidad de ver un poco de lo que hacemos aquí Un poco de nuestros productos Y un poco de nuestro soporte técnico Recuerde que cuando usted compra una máquina en Cazatoro No solo compra el equipo Sino además compra todo un respaldo de marca Esto implica todo lo que tiene que ver con repuestos Todo lo que tiene que ver con servicio Con soporte técnico Recuerde que cuando usted llama al concesionario Está llamando una mano de obra especializada Nuestros técnicos están certificados En la Universidad de Yondi Son personas que tienen harto conocimiento Muy buen conocimiento en la parte de maquinaria Y que están familiarizados con estos temas Con las aplicaciones, con los productos Permítanos llegar hasta allá Hoy estamos mostrándoles este modelo Es una máquina que hemos querido despiezar Para que ustedes vean la calidad de nuestros productos Los materiales Para que ustedes vean de cómo están conformados Cuáles son las estructuras Y sobre todo porque queremos mostrar Cómo son los procesos de ensamble Cómo son nuestras buenas prácticas de mantenimiento Cómo son nuestras buenas prácticas de reparación Para que ustedes vean que podemos realizar El armado de un motor En este caso es un motor de una máquina Relativamente sencilla Es un motor pequeño de 3 cilindros 2.9 litros Motor turboalimentado Que viene una máquina de 55 caballos Que regularmente se usan muchas de sus aplicaciones Utilitarias Aplicaciones de preparación de tierra Y es un equipo de los más pequeños Que nosotros tenemos Sin embargo queremos que vean cómo funciona Cómo trabajamos Cómo operamos Hay otras herramientas de las que nos valemos Para poder soportar el producto Tenemos acceso a toda la información técnica De John Deere en la web A nivel de sistemas de información Tenemos soporte de los técnicos de Estados Unidos Y obviamente el soporte de nuestra gente Gracias por tenernos en cuenta para sus productos Gracias por darnos la oportunidad De llegar a su finca A toda su plantación De utilizar la tecnología que nosotros tenemos Conózcanos Pregúntenos Díganos en qué les podemos ayudar Y que para eso estamos La idea es que podamos seguir mejorando Todos los días estos productos tienen innovaciones Vienen muchas cosas buenas Y recuerden que estamos para soportarnos en todo el país Tenemos operación en 11 ciudades Son 9 ciudades como taller Y 11 ciudades en la parte de repuestos En el norte estamos en Medellín En Montería En Valledupar En Barranquilla Y en el sur estamos en Bogotá En Cali En Ibagué En Villavicencio En Neiva Y en Yopal La idea es que toda esta red está para soportarlos Allí va a encontrar usted personas de venta de repuestos Va a encontrar personas técnicas Técnicos de mantenimiento Técnicos de reparación y de soporte Y ellos están para darle respaldo Al producto que usted compró Recuerde Cuando usted compra en Casator Está comprando un producto Yondi De primera calidad De primera categoría Está comprando todo el respaldo De nuestro soporte técnico De todos los ingenieros De los técnicos De los vendedores de repuestos Pero sobre todo está comprando El respaldo de una marca de talla mundial Como lo es Yondi Líder en el mundo En todo el tema de mecanización agrícola Muchas gracias por estar acá Y bienvenido Feria Comercial Nariño Papa y Leche Y Piales Plaza 20 de Julio Septiembre 28, 29 y 30 Invita Ministerio de Agricultura Chips y Fidatec En Bogotá Tractores Doisfar Distribuidos por Tracto Centro Colombia Señor agricultor Para su cultivo de tomate Utilice el producto Tropi Rizoflo Que con dos microorganismos Dos bacterias Me garantizan Mejor control Para su problema de bacteriosis Y mayor productividad Utilice Tropi Rizoflo Calidad en sus cultivos Vigorizamos su cultivo Contáctenos www.tropicalcis.com Su aliado en el campo Para curar heridas y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Nosotros a veces acá en Colombia Somos como medio olímpicos Con el tema de la mecanización Para que voy a comprar un tractor Para la finca Si lo va a manejar Pedriti Y no tiene ni siquiera Quinto de Primaria Y resulta que no señores Un equipo de estos De estos no porque estos son gigantes Por allá para la industria Cañera O para la altillanura Pero un tractor común y corriente Es una herramienta indispensable En la finca Con todos los implementos Desde la preparación del suelo Hasta la logística Donde nosotros Podemos hacer actividades Que permitan Todos los días Producir más en la finca Pero con menores costos Con menores riesgos Y sobre todo Con mayores niveles De competitividad Muy buenos días Nos encontramos Aquí en la sede De Casatoro Yondir En Yerbabuena En la ciudad de Bogotá Estamos en un evento Que realiza Yondir Con todos sus distribuidores De Hispanoamérica Es un evento En el cual Queremos que esté Todo Yondir En un mismo lugar Este evento Se hace Con el fin De lograr Que todos los clientes Del país No solamente De la zona Donde se realiza Obtengan muy buenos Descuentos Obtengan Precios especiales En la maquinaria Ofertas en servicio Conozcan Toda la casa Que tenemos Para ofrecer En lo que es La línea agrícola Construcción Repuestos Servicios Soporte Y lo que nosotros Llamamos Una solución Integral Para el campo Realmente Yondir No le entrega A un cliente A un agricultor Un equipo Le entrega Una solución Para que sea Mucho más productivo Para que sea Mucho más eficiente En las labores De campo Queremos que todos Los agricultores Tengan un costo Menor operativo Para que podamos Ser eficientes En campo Para que ellos Logren tener Ese menor costo Que hace Que puedan tener Utilidades Para seguir invirtiendo En el campo colombiano Actualmente Yo me desempeño Como gerente Territorio De Hispanoamérica Norte Manejo Colombia Venezuela Y todo el Caribe Atiendo Lo que es Colombia Cazatoro Y queremos Siempre Siempre Que los Agricultores Colombianos Conozcan Que este evento Es muy especial Damos a conocer Nuestra casa Todo lo que es Yondir Y queremos Que todo el país Conozca Que hace Yondir Yondir Es el líder Mundial En agricultura Líder mundial En tecnología Y desarrollo Aparte De lo que son Máquinas Estamos en la era De la tecnología Lo que es La agricultura De precisión Con el fin De que el agricultor Aparte del menor Costo Sea mucho más Eficiente Utilizando la tecnología Y lo que es Agricultura De precisión Yondir Siempre le ha apostado A la tecnología Yondir Desde los años 80 Viene trabajando Con agricultura De precisión Hoy pueden ver En este evento Así como lo pueden ver En muchas De las páginas En lo que es Internet Toda la tecnología Que tiene Yondir Para el campo Esta tecnología También la tenemos Hoy aquí en Colombia Ya tenemos Muchas zonas De Colombia Seteadas con señal RTK La gente está Utilizando piloto automático Está utilizando La tecnología En sembrados De arroz De papa Caña de azúcar Toda la gente sabe Y todos quieren Llegar a tener La tecnología Porque han visto Los grandes beneficios Que tiene esa tecnología La tecnología Está en Colombia Así como está En Estados Unidos Como está En toda Latinoamérica Yondir Es tecnología También hablamos De agricultura De precisión Eso es tecnología Hacienda El Jordán Brahman Gris y Rojo En Tamara Casanare Los expertos En producción Usamos Belamil A mi ganado Siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Respalda y garantiza DERCO Amigo agricultor Si hoy usted Está buscando Robustez Fuerza Velocidad Y bajo consumo De combustible Valtra le quiere Presentar La serie De tractores VM Esta serie De tractores Viene desde 120 caballos Hasta 135 caballos Tenemos el VM110 Y el VM125 Son tractores Con motor De 4 cilindros Totalmente Mecánicos Veloces Versátiles Con 16 marchas Ideales Para labores De preparaciones Para labores De mantenimiento Y aún Para labores De cosecha Los invitamos A que visiten Nuestras vitrinas DERCO A nivel Nacional Respalda y garantiza DERCO Buenos días Bienvenidos a la feria Original Yondir Nos encontramos Aquí en la sede De Chía En la sede De Casatoro Que es el representante De Yondir Para Colombia El día de hoy Estamos en esta feria ¿Qué estamos buscando? Estamos con grandes Descuentos Descuentos En repuesto En mano de obra En maquinaria En equipos Y realmente Lo que buscamos Con ustedes Es afianzar Afianzar Esa amistad Afianzar Esa sociedad Que tenemos Con ustedes Llevamos ya Un mes de feria Y nos falta Un mes más De feria Entonces acá Los esperamos Acérquense A su regional Más cercana Recuerden que tenemos 11 puntos En todo el país En el cual Todos están en feria Todos tienen Los mismos descuentos Y así Pues poderlos ayudar Y poder salir A Poderlos Y así Poderlos ayudar Les quiero comentar Yo soy el responsable De la línea Agricultura de precisión Para Cazatoro Yondir Tengo una experiencia De 10 años En esta línea Y no sé si De pronto a veces Se han preguntado Cómo reducir costos Incrementar sus eficiencias Con sus cultivos No Pues es de esta manera Con agricultura de precisión Porque área No tenemos más Pero sí podemos Incrementar esa producción En esa misma área En la cual estamos cultivando Entonces tenemos soluciones Para cualquier fase De la agricultura De cualquier cultivo Que empieza desde La planeación La adecuación De suelos O preparación Siembra Fumigas O aplicaciones Y lo que es cosecha En cualquiera de estas Podemos tener soluciones Para poder brindarlas A ustedes Y así Obtener mejores resultados En sus cultivos Y en el dinero Que están obteniendo Con ellos Recuerden que Una máquina Es una inversión La cual se debe retornar Y para eso Podemos hacerla Más eficientes Y lo hacemos Con equipos De agricultura De predicción GPS Antenas receptoras De señal satelital Monitores Pilotos automáticos Mapas de rendimiento Telemetría Saber dónde está su máquina Saber si se encendió Si se apagó Si realmente le está produciendo Lo que usted desea Equipos de Equipos de tasa variable Que es bien importante Aplicar sitio a sitio Lo que se necesita Y no seguir haciendo Aplicaciones a tasa uniforme Donde aplicamos todo Toda la misma cantidad En esa área Los cultivos están divididos En cinco fases La primera que es planear Es saber cómo lo voy a hacer Cómo lo voy a ejecutar Ya tengo mis líneas De guiado listas Ya sé cuánta cantidad Voy a aplicar En eso está considerada La planeación Y tenemos soluciones De software Para poder planear Cómo hacer el cultivo Y cómo llevarlo a cabo Después de esto Tenemos lo que es La preparación O adecuación de suelos Donde allí trabajan Los pilotos automáticos Con cualquier implemento Ya sea una rastra Un cincel También tenemos Nivelación de suelos Para esto Por medio de antenas Receptoras de señal satelital Y una señal Que se llama RTK Que es lo más preciso Que encontramos En el mercado En estos momentos Aparte de eso Podemos hacer también Curvas de nivel Normalmente uno Hacía curvas de nivel Con un estaquillado Y con un emisor Y un receptor Ahora podemos Levantar el campo Tenemos nuestra altimetría Diseñamos las curvas De nivel en software Y las podemos llevar Al piloto automático Para que las ejecute Sin necesidad De tener más gente en campo Después de esto Tenemos la siembra Y allí podemos hacer Siembra con piloto automático Con la línea Que ustedes deseen Que hayan planeado Y aparte de eso A la sembradora Podemos hacer Siembra de tasa variable Fertilización a tasa variable Y podemos monitorear Normalmente pasa Que uno dice Sembré un ejemplo 5 pepas por metro lineal De maíz Y va a ver Después de que está germinando Y encuentra uno Esas famosas calvas Esas famosas zonas Donde no cayó la pepa Donde se atascó O algo pasó en la sembradora Entonces con el monitor De siembra Podemos estar Mirando en tiempo real Si de verdad Estamos ejecutando Bien lo planeado Si estamos sembrando Lo que queremos Sembramos Ok Ahora debemos cuidar El cultivo Debemos hacer aplicaciones Líquidas O sólidas A tasa variable Importante Igual Con piloto automático Y tasa variable Aplicar Lo que es Sitio A sitio Después de eso Que nos hace falta Cuidamos el cultivo Ahora necesitamos cosechar Tenemos equipos Para cosechar No están nuestras cosechadoras Yondir Las cuales también cuentan Con un monitor de rendimiento Un monitor de rendimiento Donde le dice Cuántos kilogramos hectárea Está cosechando En promedio Pero aparte de decirle Un promedio Le dice Sitio A sitio Cuántos kilos Está recogiendo En esos puntos Y aparte de eso También tiene humedad Importante la humedad Para la gente Que lleva sus granos Sus cultivos A los molinos Que sepan Con cuánta humedad Están cosechando Y después que no tengamos Por demás los molinos Que nos han castigado Porque no llegó Con la humedad ideal Y que necesitan Pasarlo un poco más Por allí Por allí Entonces Al tener la humedad También en tiempo real Usted toma la decisión De seguir Parar O qué hacer Y nos va a generar También un mapa de humedad Para qué toda esta información Para volver al tema De planear Entonces amigos Es bien importante Empezar a tecnificarnos Hay un tema Hay un artículo De la FAO Que dice Que para el 2050 Vamos a ser 9 mil millones De habitantes Y tierra No hay más Es ese pequeño Punto azul En todo ese universo No hay más área No hay donde más sembrar Como no tenemos más área Para crecer Horizontalmente Debemos empezar a crecer Verticalmente Esos cultivos Incrementar los rendimientos Porque para el 2050 Debemos producir el doble De lo que producimos Actualmente Y para eso estamos aquí John Dirk Cazatoro Para respaldarlo En todo lo que necesite Obtenga plantas más sanas Y mayor productividad Con Tropi Rizoflo Único promotor de crecimiento Con acción bioinductora De defensas internas Con dos microorganismos Tropi Rizoflo Vigorizamos su cultivo Contáctenos www.tropicalcis.com Su aliado en el campo Aso Frucol Administradora Fondo Nacional De Fomento Hortifrutícola Cazatoro John Deere Presenta su tractor 5090E El dueño del campo Motomart SA Distribuidor exclusivo Para Colombia De Kubota El tractor japonés Que ama la tierra Y la más completa línea De implementos Para la agricultura La ganadería Y la agroindustria Motomart SA Calidad Experiencia Y servicio para el campo Aso Cebu presenta Un minuto con el Cebu El control lechero De la asociación Cebu Es uno de los programas Más importantes Para hacer el seguimiento Al comportamiento productivo De las vacas Cebuinas lecheras Es así como La asociación Cebu Desde el año 2012 Por medio del departamento técnico Viene recogiendo información De la producción lechera De estas vacas Este proceso Se ha consolidado En una base de datos Importante Validada Y en un proceso oficial De recolección de información Cuyo objetivo principal Es evaluar genéticamente El comportamiento productivo De las vacas Más inscritas al programa Con el fin De obtener a futuro Valores genéticos En productividad de leche La invitación muy especial A todos los criadores Y productores de leche Con razas cebuinas Lecheras puras Y hembras Con certificado de cruce Para leche Para que se vinculen Al programa oficial De control lechero Que será una herramienta A futuro muy importante Para el mejoramiento De la productividad láctea De las ganaderías Productores de leche Con base en Ganados cebús puros Y sus cruces Asocebu presentó Un minuto Con el cebu Buenos días Estamos el día de hoy En la feria original De Casa Toro Lanzando un nuevo tractor Al mercado Al segmento Colombiano Este tractor Viene a solucionar Varias Cosas En los cultivos De cítricos De aceite De la palma Aguacate De invernaderos Donde este producto Les va a ayudar A nuestros amigos Agricultores A solucionar Y hacer más eficientes Sus cultivos Y por qué les digo Todo esto Porque este tractor A pesar de que lo vemos Algo pequeño Tiene una razón de ser Y la razón de ser Es que está reducido Su ancho de trabajo A un metro Es lo mínimo Que podemos llegar Para poder entrar En los invernaderos En los florales Donde el espacio Es muy reducido Y lo que nuestros Amigos agricultores Requieren Es un tractor Que pueda entrar Para cumplir Sus tareas Como aspersión Cultivación Con un rotovator Entonces todas Esas aplicaciones Las vamos a poder Encontrar En este nuevo tractor 3036N Tenemos un motor De tres cilindros 1.6 litros De combustible Entonces Esto lo hace Un tractor muy eficiente Aunado A elementos como Por ejemplo La toma de fuerza Tenemos la toma de fuerza De dos velocidades Cuando no requerimos Toda la potencia De la toma de fuerza Por ejemplo En aspersión Podemos utilizar La toma de fuerza 540 económica Que nos ayuda A ahorrar Hasta un 20% De combustible Entonces Estos son elementos Que yo he de ir A puesto a disposición De los agricultores Para que puedan hacer Más eficientes Sus cultivos Ahorrando combustible A través de estos elementos Otro punto Que puedo resaltar Es la transmisión Tenemos una transmisión De ocho velocidades Cuatro velocidades Con dos rangos Ocho de avanche Ocho de reversa Pero la novedad Es que A pesar de que es una Transmisión mecánica Tenemos un inversor Mecánico Que nos ayuda A cambiar de dirección Hacia adelante O hacia atrás De una manera rápida Y sencilla Simplemente moviendo La palanca De dirección Que tenemos En el lado izquierdo Entonces eso Al llegar al final De la cabecera Le va a ayudar Al operador Al agricultor A hacer los cambios De surco O de guía De una manera Más rápida Y efectiva Otra ventaja Que puedo destacar Es que Tiene una capacidad De levante De 910 kilogramos En el punto De enganche Donde este tractor A pesar de que lo vemos Algo pequeño O chico Puede cargar Demasiado Muchos implementos O implementos Más grandes Que otros competidores Entonces Un tractor Que siempre va a venir Con tracción En doble tracción En 4x4 Y que Tenemos opción De activarla Y desactivarla Cuando así lo requieren Entonces La ergonomía Del tractor Está Bien Diseñado Para que puedas Entrar Por ambos lados De la estación Del operador Sin necesidad De perder tiempo Al dar una vuelta Y otro punto Importante Para el segmento De las proteínas Como los gallineros El ROPS Es abatible Para que pueda Entrar sobre Las puertas De entrada Entonces Podemos hacer Muchas operaciones En los gallineros Como el Triturar La gallinaza Bajándole ROPS Entramos Y podemos operar De una manera Fácil y sencilla Entonces Este es el lanzamiento Del 3036EN De la línea Yondir Y tenemos Un tractor Que es su hermano Pero ya no tiene El ancho de un metro Sino ya tiene 1.40 Para operaciones Por ejemplo En el aceite de la palma En las bananas O en los cítricos Donde ya Para ello El ancho del tractor No es una necesidad Sino más bien Es un tractor Un poco más alto Donde pueda Trabajar bien En esos cultivos Otra característica Que vamos a poder Apreciar Y sacarle provecho A este sector Es que los ejes Son sellados Por ejemplo En el cultivo Del arroz En piscina Donde el tractor Tiene que estar Constantemente Trabajando En agua En lodo Los ejes Son sellados Para que no puedan Dañar los componentes Sin tonos Entonces Este es un paquete De soluciones Que ofrece el día De hoy Yondir A través de Casa Toro Y que los invitamos A que vengan A verlo Pidan una demostración Con el equipo De Casa Toro Van a estar muy Complacidos En poderles llevar Un tractor demo A sus locaciones Para que puedan Utilizarlo Muchas gracias Buenos días Nosotros Aparte De la línea De Yondir Construcción Y agrícola Dentro de nuestro Portafolio Tenemos también Los tractores De jardín Dentro de la gama De tractores De jardín Manejamos Tres referencias Una para Áreas De hasta Tres a cuatro Hectáreas Una de cuatro A siete Hectáreas Y otra De siete Hectáreas Hacia arriba Toda esta línea De máquinas De jardín Y de golf Está Soportada Por la parte Agrícola Las máquinas Son reparadas Y revisadas En los mismos Talleres Y por los mismos Técnicos Que atienden Los tractores Agrícolas Tenemos también La línea De vehículos Utilitarios Gators Que son máquinas Utilizadas Para Movimiento De elementos Y personas En la industria Y en el campo Todo esto Pues Lo encuentran En las mismas Instalaciones Donde se vende Nuestra maquinaria Agrícola Y es atendido Por los asesores De cada regional Acá tenemos Uno de los tractores De la línea De jardín y golf Es el X570 Es un Tractor De 25 caballos Esta máquina Está haciendo Más o menos Puntos La operación Es muy sencilla Y el mantenimiento También Estas máquinas También sirven Para el control De 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 plantas En las calles De los cultivos En frutales En cítricos En cultivos De palma También tenemos Una máquina Destinada para eso Por el Por lo que son Tan livianas Pues no compactan El suelo No van a tener Problemas De compactación Y pues El rendimiento Es muy bueno Todas estas máquinas Las conseguimos Como les venía diciendo En todas las vitrinas De Casatoro Yondir Cuentan con el respaldo Y el soporte De Casatoro Y de Yondir Que es una marca Y una empresa Un distribuidor Que lleva Muchos años En el mercado Como les dije Es una operación Que está Atendida Por los mismos técnicos Y en los mismos talleres Que se atiende La maquinaria agrícola Entonces Los esperamos Bueno amigos Televientes Si se ha perdido algo Del mundo del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera De nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Esa es nuestra página web Búsquenos también En Twitter Instagram En Facebook Y por favor Se suscriben En nuestro canal En Youtube No tiene disculpa Para perderse Nuestros contenidos Porque los puede ver A cualquier hora Trabajando en el campo Trabajando en el campo Humita en polvo O granulada Leonardita Para el desbloqueo Enriquecimiento Y mejora de sus suelos Amigo guadañador No todo lo que brilla Es oro Cuide su platica Lo barato Sale caro Que no le metan Gato por liebre Para potreros Matorrales Malezas Carreteras Zonas verdes Y soqueo No lo dude más La super guadañadora Uscuarna 143R2 Es su mejor alternativa Además Por potencia Rendimiento Resistencia Y garantía Uscuarna Es más guadaña Proteja a su ganado Con el mejor Proteja con Master LP De oro fino La única Ivermequitina Al 4% del mundo Master LP Posee exclusivo Sistema de liberación Programada Que le garantiza Su acción Por más de 130 días Es un producto Oro fino Saúde animal Cada vez más Cerca del ganadero Cada día Salen nuevas tecnologías Cada día Se busca Maximizar La inversión Minimizar Los costos Mejorar La productividad Nosotros Los productores Agropecuarios Colombianos Tenemos que Matricularnos En esa carrera Una carrera Contra La Improductividad Nosotros Tenemos Esta oferta Ambiental Que es Una maravilla Que no Tienen Muchos Países Y fuera De eso No somos Tan competitivos Como ellos Tenemos que ser Todos los días Más competitivos En el sector Agrícola En el sector Pecuario Agroindustrial En el tema Logística Como Con tecnología Tecnología De punta Que nos Permita Ganar La competencia A los otros Productores Como es que Aquí nosotros Podemos trabajar A sol y al agua La ganadería Y la leche Y en Nueva Zelanda Que tienen esas estaciones Tan supremamente duras Nos ganan en competitividad En precio de leche En otros países Que es muy complicado Producir Y nos ganan A nosotros Y nosotros Acá tenemos Toda la tecnología Toda la maquinaria El brillo solar Que muchos países No lo tienen La capacidad De sembrar Todos los santos días Y así Estamos saliendo Del mercado Un campanazo de alerta Para que los productores Agropecuarios Nos modernicemos Y así Hacerle frente A todas estas amenazas Que tenemos A nivel mundial Muy buenos días Aquí estoy saludándolos Desde la feria original Yondir Cazatoro Que es un evento Donde buscamos tener Toda la solución Yondir En un solo lugar Este evento Que es el más importante Del año En Colombia Lo estamos replicando En todos los países De Latinoamérica Y es un concepto nuevo Donde buscamos Aglomerar A productores De los distintos segmentos De la industria agrícola En un solo lugar Con el fin De que conozcan La solución Yondir Nuestros productos Los beneficios Que estamos encontrando Para poder apoyar La reducción de costos Incrementar la productividad Y los rendimientos De nuestros productores Yondir Es una empresa Que invierte Grandes cantidades De dinero En investigación Y desarrollo De productos Para el desarrollo De la agricultura Para nosotros Colombia Es un lugar Muy importante Un país Target Definitivamente Por el potencial Agrícola Que tiene el país Es un país Totalmente comprometido Con el campo Y a nosotros Como Yondir Nos interesa Mucho apoyarlo Es por eso Que estamos Desde aquí Un grupo De empleados De Yondir De Latinoamérica Apoyando este evento Y apoyando a Colombia Yondir Yondir en Colombia Se encuentra representado Por Casatoro Que como todos sabemos Es una empresa Muy importante Del país Casatoro Hace anualmente Inversiones muy importantes No solo en infraestructura De tiendas El día de hoy Tenemos 11 tiendas En las que estamos Representando A Yondir En agrícola Y construcción Algo que además Hace Casatoro Para representar A nuestra marca De una gran manera Es invertir En el desarrollo De sus empleados Invierte Grandes cantidades De dinero En capacitación De técnicos Que participan En la universidad Yondir Como parte De su certificación Es por esto Que nosotros Confiamos En el desarrollo Del campo Colombiano Queremos ser La solución Para todos los productores Que están comprometidos Con la tierra Y con el desarrollo De Colombia Como país Muy buenos días Seguimos Dando buenas noticias Haciendo la divulgación De este evento especial Que es la feria original Del repuesto De Yondir Y Casatoro Y precisamente En este momento Queremos Hablar de las ventajas Y los beneficios De conocer Y conservar Sus máquinas Y sus equipos En esta sección Vamos a hablar Y a entregar Información importante De lo que tiene que ver Con fluidos Para el sistema De enfriamiento Fluidos Para mantenimiento De motor Para mantenimiento De transmisiones Y sistemas hidráulicos También En el sistema De combustible Y la verdad Es que Si con Su inversión Que es una máquina De alto desempeño La importancia De conservarlo Con buenas prácticas De mantenimiento Pues es parte En la que nosotros Queremos participar Brindándole Nuestro apoyo Y asesoría Tenemos precisamente El día De hoy Y por Un tiempo Hasta el 15 De octubre Una ventana abierta En la feria Original Yondir Y hay información Importante Que queremos complementar Con su visita Los invitamos A conocer Nuestros productos Además Se ha implementado Por Yondir Y Cazatoro En un gran esfuerzo A nivel nacional Para generar confianza La garantía De 12 meses En nuestros repuestos Cuando nosotros Instalamos Con mano de obra calificada Estos elementos La conservación De la inversión Es algo En lo que queremos Nosotros aportar Y los invitamos A conocer Más de nuestros productos El texto guía Es el manual Del operador El manual Del fabricante Y en nuestros 11 puntos De atención A nivel nacional Pues queremos Invitarlos También en la página web Para que se puedan Acercar a conocer El refrigerante Para motores Diesel De combustión interna Motores a gasolina El mejorador De combustible Para El ACPM Nuestros motores Consumen Un 15% Menos De combustible Que los motores Que están en el mercado Y para conservar El tren de mando Y sistema hidráulico También tenemos Nuestro aceite hidráulico Que se cambia En un periodo Aproximado De 1500 horas De uso En sus equipos Los invitamos A disfrutar De esta actividad Los invitamos A que nos visiten Y conozcan Más Nuestra casa Casa Toro Que ya ha 81 años En el mercado Y más de 60 años Representando A Yondir En Colombia Además queremos Invitarlos A que se acerquen A nuestras instalaciones Pero Queremos manifestar Que en el sitio web Casa Toro Yondir Hay información Importante Para que usted Pueda Implementar Las buenas prácticas De mantenimiento Preventivo Programado Y su inversión Se conserve A largo plazo Los esperamos Chipiadoras de madera Viver Mejora los parámetros Reproductivos Con Tonovan Y consigue un ternero Al año Con el kit Reproductivo Prociclar Programa reproductivo Colbet Casa Toro John Deere Presenta su tractor 5090E El dueño Del campo Los expertos En producción Usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Compre guadañadoras Shindaigua Durabilidad Potencia Y servicio Postventa Para trabajo Profesional Y pesado Shindaigua Primeras en arrancar Últimas en parar Calidad garantizada Shindaigua Orgullosamente japonés Bueno Siguiendo con la feria Original Aquí estamos Mostrando toda la Maquinaria de construcción De movimiento de tierra Hace un par de años John Deere Decidió que El único distribuidor De la marca En Colombia Había ser Casa Toro Por lo tanto Pues les presentamos La maquinaria De movimiento de tierra Hay desde minicargadores Como el que está aquí Detrás mío Hasta las máquinas Más grandes Escavadoras De 40 y pico De toneladas Bulldozers Etcétera Esto es para las necesidades Del campo Y para las necesidades De las personas Que tienen que ver Con la infraestructura Y con la construcción Complementan el portafolio Y básicamente Lo que hacen Es que Ayudan a que Todas las labores Que se tienen que desarrollar Para por ejemplo Canales Mantenimiento de carreteras Dentro de las fincas Construcción de vías De gran infraestructura Etcétera Pues tenga una solución Completa en un solo sitio Hace un par de semanas Tal vez tres semanas Podemos anunciarles Que también somos Los representantes De la marca Virgen En Colombia Virgen es una compañía Alemana Que tiene todas las soluciones De pavimentación Trituración Plantas de asfalto Y etcétera Fue una compañía Que compró Dieran Company El año pasado Y que pues ahora Le llega este negocio A Casa Toro Estamos muy contentos De poder anunciar eso Esto es una chiva Entre otras Entonces pues bienvenidos Y espero que Que el portafolio completo En un solo sitio Le sirva a la gente Que tenemos Para todo este tema Si por ejemplo Las pajaritas Son aparatos Que se necesitan En cualquier finca Son aparatos Que se necesitan Son muy versátiles Son muy utilitarios Que es la palabra correcta Y se utilizan Para canales Para adecuaciones Para movimiento De por ejemplo Grandes zonas Adecuación de potreros Etcétera Funciona para múltiples cosas Para movimiento de comida Y alimento Para los animales Etcétera Etcétera Hay soluciones También para buscar Financiación Tenemos aliados En múltiples bancos En el país Instituciones financieras Tenemos todo un negocio De renta de máquinas Si les interesa También Vamos a hacer Renta de corto Y de largo plazo De cualquier tipo De máquina Con soporte Como les dije En todo el país 11 puntos de venta Y atención Más de 300 personas Y pues Tenemos soluciones Completas Para todos los que Trabajan En la tierra Para todos Que tienen que ver Con el movimiento De tierras Tenemos el portafolio De soluciones Más completo Sobre la tierra Amigos agricultores Y ganaderos Del mundo del campo Casatoro Yondir Ha abierto el día de hoy Sus instalaciones De chía y hierbabuena Para presentarles Lo que nosotros Como concesionario Y como marca Tenemos para ustedes Días atrás Hemos hablado De la verdadera vocación De una marca Como Yondir 187 años Haciendo tractores Generando futuro Generando posibilidades Para que el agro colombiano Se desarrolle Cuando nosotros Tenemos la posibilidad De presentar Todo nuestro portafolio Desde equipos De 36 caballos Hasta equipos De más de 400 caballos Con cosechadoras de caña Cosechadoras de grano Tractores de jardín E implementos Podemos tener la garantía De poderle transmitir A ustedes El conocimiento diario De un equipo Comprometido Con el desarrollo De nuevas tecnologías En la producción De alimentos El futuro De un país Como Colombia Está ligado Indudablemente A aquello Que nos permite Tener La posibilidad De tener Mejores alimentos En más cortos tiempos En unos ciclos productivos Donde dependemos Del agua Del sol Y de las condiciones De terreno Cazatoro Yondir Se presenta Una vez más Dentro del marco De una feria Que está para ustedes Que tiene como motivo Fundamental La intención De presentar Equipos Soluciones Y sobre todo Un gran grupo técnico Y humano Detrás de todas Estas operaciones Que lo que les permite Es entender Que una máquina En nuestro servicio Es una máquina Que quiere entregarles Las posibilidades De tener 100% De disponibilidad De máquina Con un equipo técnico Comprometido Con unos servicios Y con unos productos Que 24 horas Están pensando En el campo colombiano Y en aquello Que permite tener Un mejor futuro Gracias por acompañarnos En este programa Tan especial Gracias por hacer parte Pero sobre todo Gracias por estar Del otro lado Trabajando en nuestras tierras Sembrándolas Preparándolas Abonándolas Y cosechando un mejor futuro Lleno de alimentos Lleno de vida Y lleno de gracias La parte comercial De Cazatoro Yondir Tiene para ustedes Un portafolio Que incluye tractores De 36 caballos Como es el caso Del lanzamiento Del día de hoy Hasta equipos Que superan Los 420 caballos En labranzas Especializadas En el sector De caña de azúcar O en el sector De cereales Y granos A más grande escala Todo esto Complementado Con dos o tres Productos Que están en la ganama Media De los 75 A los 105 caballos Teniendo como estrella El tractor De 90 caballos Que es el producto Que nosotros más Vendemos durante el año En este producto Tenemos la configuración En donde queremos Garantizarle al productor Nacional Que podemos entregarle Un producto Totalmente configurado A sus necesidades Con las llantas Con el lastre Y con los implementos Que realmente necesita Para la labranza De tierras altas Del arroz Del maíz De la papa De los cereales En donde realmente Va a ser una eficiencia Donde ese motor 5090 Con 92 caballos Va a ser la solución Que usted requiere Para el campo colombiano Acérquese a nuestros 11 puntos de venta Alrededor del nivel nacional Donde podrá conocerlo Donde tendremos La oportunidad De atenderlo Y donde tendremos El gran El gran espacio Donde tener una conversación Donde ustedes Con su labranza diaria Nos enseñe Como podemos hacer Las cosas mejor Gracias por acompañarnos Feria Comercial Nariño Papa y Leche Y Piales Plaza 20 de Julio Septiembre 28 29 y 30 Invita Ministerio de Agricultura Chips Y Fidatec Profén El analgésico Antipirético Y antiinflamatorio De mayor concentración Un producto De Laboratorio Servinsumos Pasturas Papalotla Híbridos de braquiaria Mulato 2 Y Caimán Grupo Papalotla 25 años Alimentando sus ganados Para financiar Sus proyectos agropecuarios Pregunte en su banco Por la línea De crédito subsidiado Finagro Y obtenga Tazas de interés Y plazos especiales Para el campo Tracto Centro Colombia S.A.S Distribuidor exclusivo De tractores Doisfar Y Same Para Colombia Venezuela Y Ecuador Tracto Centro Colombia S.A.S Más de 70 años Trabajando en el campo Bueno amigos Televidente No olvidemos entonces Nuestra cita mañana Bien tempranito 4.05 de la mañana Ahora colombiana A través del canal nacional RCN Y a través de nuestra Tele internacional A las 5 de la mañana Acá en el mundo del campo La cara productiva De nuestro país Acá en el mundo del campo